Ay, no puede ser, lo veo y no lo creo Después de cinco años lo teníamos de regreso Mijo y el mayor que en el norte andamos presos Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente Que por culpa de las juntas andaba de delincuente Teníamos la fiestecita ya en la casa preparada Pa' que cuando llegara se diera una tarragada Porque andábamos gustosos, no lo podíamos creer Que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver Mas cuando vi a mi muchacho que se bajó del avión Ya no lo reconocía todo guancocho y pelón Pero lo peor fue la casa cuando lo miré encuerao Ay, si me dio el ovío al velo todo tatuado ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciaste y yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues mamás Ya te desgraciaste y yo estupefarás En la party de la nuca una L y una A Y abajo en el pescuezo el nombre de su mamá Tenía una cruz pintada en uno de sus brazos Con el nombre de un amigo al que mataron a balazos Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas Una de ellas trae llorándolo, otras puras carcajadas En el otro brazo trae a color una bandera Y una vieja con sombrero charro y la chichi de afuera Anda todo bien pintado Desde el codo a la muñeca trae un carro Una muerte y un calendario azteca En el pecho trae website que creo que ese es un barrio Y también dos manos juntas que sostienen un rosario Una letra china tiene y la cabeza de un dragón Unos daos y entre lumbre al sagrado corazón En la falsa trae escrita la palabra batuloco En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciaste y yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciaste y yo estupefarás